Aquí no hay para estar en la tabla, mi amor. ¿Ok? Aquí no hay internet, aquí no se puede jugar. ¿Ok? No, mi amor, pero aquí no es para estar en la tabla. Mira, aquí no se puede jugar con la naturaleza. Yo no puedo jugar con la naturaleza. No puedo jugar con la naturaleza. Ajá, así tiene que hacer cosas. No, 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 no. Mi amor, allá. ¡Gracias!